¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce la nefrobotrición de los ISGLT2 más allá del control glucémico? Estos factores no son bien del todo conocidos, pero sí que está establecido que el efecto sobre la reducción de presión arterial, el efecto sobre la reducción de peso, además del efecto del control de la glucemia, pueden asociarse a beneficio. Hemos comentado que hay un beneficio en la glucotoxicidad de la célula tubular, por lo que el intesticio renal se beneficia. El intesticio renal que no sufre un exceso de glucosa, un exceso de inflamación y un exceso de citoquinas, reduciendo estos marcadores inflamatorios, citoquinas, daño intersticial. Hemos visto también que existe una mejoría en el daño hemodinámico o en la lesión hemodinámica, porque a través de esos mecanismos disminuimos la hiperfiltración y disminuimos la presión dentro del glomerulo. Y como no son bien conocidos todos los mecanismos, quedan muchos por definir. Algunos de ellos se pueden mencionar como las modificaciones en el sodio total corporal. Recientes estudios han mostrado que los exceso de gelato 2 pueden actuar sobre mecanismos inflamatorios que modulen la redistribución del sodio corporal, favoreciendo una mayor o menor natriuresis o una mayor o menor redistribución por los distintos espacios del organismo. Y un aspecto de gran interés es que estos mecanismos de feedback clomerular tubular van a conseguir trabajar con menos energía y van a disminuir el consumo de oxígeno renal. Por lo tanto, van a conseguir una mayor salud, especialmente de las células intersticiales del riñón. Por lo tanto, tenemos mecanismos relacionados con la glucemia, control de glucemia, mecanismos relacionados con el control de presión arterial, mecanismos relacionados con la reducción de peso, mecanismos relacionados con la glucotoxicidad, lesión intersticial celular tubular con mejoría de inflamación y mecanismos de mejoría hemodinámica y de hiperfiltración. Y otros no bien del todo conocidos, pero que son unas buenas hipótesis, como son la redistribución del sodio corporal y clarísimamente una disminución del consumo de oxígeno renal. Esperemos que en breve periodo de tiempo puedan realizarse estudios que nos aclaren cuáles son estos mecanismos fascinantes de este grupo farmacológico para la mejoría de la progresión de la enfermedad renal diabética.